Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que el diario El Nuevo Herald trae una información muy importante, una revelación sobre los soles si señoras y señores, esa mega empresa que gerencia Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López y una gran cantidad de generales que manejan nevazúcar a los Estados Unidos según el Nuevo Herald llega información del juicio que se le está siguiendo al general venezolano Cliver Alcalá Cordones, quien él admitió haber conspirado para derrocar a Nicolás Maduro el bobo de Cúcuta cuando se creó la famosa operación Gedeón y que la CIA lo sabía este general va a ver este martes el inicio de su audiencia de sentencia en Nueva York en un juicio en el que la fiscalía pide 30 años de prisión pese a haber negociado con el acusado su admisión de culpabilidad a cambio de conseguir un trato favorable el caso llevado en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York ha estado marcado por la presentación de información sensible que no ha estado disponible al público la semana pasada el juez que lleva el caso emitió una orden para proteger las identidades de todas las fuentes confidenciales y de otros testigos que continúan suministrando asistencia en investigaciones internacionales sensibles que continúan en curso la orden emitida bajo pedido de la fiscalía prohíbe al equipo de defensa divulgar o sacar al exterior información relacionada a las fuentes que ha sido presentada de cara a la audiencia de la sentencia el juez también ordenó a la defensa destruir el material una vez que el proceso judicial haya terminado Alcalá se había declarado culpable en julio de haber suministrado armamento de GWRA a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para ayudar a la organización guerrillera en su lucha contra el gobierno colombiano rechazando al mismo tiempo los más pesados cargos vinculados contra el tráfico de la nevazúcar que le encanta Dios dado la admisión de culpa se produjo tras un largo proceso de negociación con la fiscalía pero aún así la parte acusadora considera que el juez debería condenar al militar venezolano a 30 años de cárcel el crimen del acusado está lejos de estar exento de víctimas la FARC secuestró y asesinó a estadounidenses declaró la fiscalía en su recomendación de pena contra Carvajal el cartel estaba decidido a inundar este país con nevazúcar de la FARC para perjudicar a los Estados Unidos el acusado era plenamente consciente de la capacidad de violencia de la FARC de hecho en su presentación él y quienes escribieron en su nombre discuten extensamente el secuestro de ciudadanos venezolanos el acusado operó desde la sombra como conductor clave y como agente respaldado para la FARC proporcionándole armas serias y más allá de eso el acusado facilitó el tráfico de la nevazúcar de la FARC protegió a la FARC protegió a los NARCO traficantes socios a todos estos traficantes de la interferencia del ejército venezolano según agrega el documento no obstante observadores del caso resaltaron la falta de evidencia física en el caso que vincula al general venezolano con las operaciones de esta sustancia señalando que la mayor parte de lo presentado descansa solamente en las declaraciones de testigos Clíber Alcalá Cordones quien fue un cercano colaborador del fallecido gobernante Sambo de Sabaneta hoy extinto y en la sexta paila de donde no volverá Hugo Chávez Frías conocido también como el intergaláctico o el mortadelo se entregó en Colombia y fue extraditado a los Estados Unidos pocas semanas antes del lanzamiento de una incursión armada contra el régimen de Nicolás Maduro en mayo del 2020 que fue organizada inicialmente por él y que fracasó espectacularmente porque el financiamiento para ese operativo lava el dinero que hizo falta lo puso Diosdado Cabello para poderse infiltrar para poder obtener información vital como donde iban a embarcar o a desembarcar las tropas en qué parte exactamente iban a llegar las lanchas con los equipos donde iba a estar guardada las herramientas de fuego para la incursión y ese conocimiento lo tuvo desde un principio Diosdado Cabello porque él bajo las sombras financió Operación Gedeon eso yo se lo advertí eso lo dijimos por acá bien denominada la Operación Gedeon esta incursión militar condujo a la detención de ex soldados estadounidenses como Luke Denman y Aidan Berry y dejó un saldo de seis muertos y decenas de militares venezolanos arrestados entre ellos cayó el Capitán Pantera Denman y Berry habían sido contratados por la firma de seguridad radicada en la Florida Silver Corp USA perteneciente al ex boina verde Jordan Goodrow quien firmó contratos con el equipo del líder opositor Juan Guaidó para brindar servicios de entrenamiento a militares insurgentes y para brindar servicios de seguridad dentro de Venezuela una vez que Maduro fuese derrocado sin embargo como siempre Guaidó no presentó plata no entregó plata y por allí le hicieron llegar plata pero era plata de Diosdado Cabello que sin saberlo Juan Guaidó recibió esa plata le hicieron llegar al señor Goodrow y la operación marchó yo les avisé incluso que estaban antes de la incursión 24 horas yo avisé por esta vía que tenían que estar pendientes porque estaban pinchados había una mosca en la sopa sin embargo decidieron seguir adelante y el resultado fue fatal Alcalá quien había reconocido antes de entregarse a la justicia estadounidense que él estaba trabajando con los soldados disidentes venezolanos en la liberación de Venezuela dijo al inicio de su juicio que los altos funcionarios de la CIA y otras agencias federales también estuvieron al tanto de sus esfuerzos para derrocar a Nicolás Maduro los esfuerzos para derrocar al régimen de Maduro han sido bien conocidos por el gobierno de los Estados Unidos dijeron los abogados de Alcalá en una carta que fue enviada en noviembre del 2021 a los fiscales que acompañó su moción para que se desestimaran los cargos su oposición al régimen y sus planes para derrocarlo fueron reportados a los niveles más altos de la Agencia Central de Inteligencia y del Consejo de Seguridad Nacional y del Departamento del Tesoro las acusaciones de la justicia estadounidense contra las personas que presuntamente están vinculadas al denominado cartel de los soles sugiere que la organización fue creada por altos funcionarios del régimen según las investigaciones la decisión de incursionar en este mundo fue tomada originalmente por Chávez bajo la influencia de Diosdado Cabello Diosdado Cabello recién Chávez se montó él pasó mucho tiempo días antes de las elecciones pasó mucho tiempo en las selvas con tiro fijo sí señoras y señores y allá le gustó cómo se trabajaba cómo se comerciaba y le trajo la gran idea al zambo de sabaneta para poder equipar a los colectivos de los barrios comprarles armamento y todo esto quien también brindó instrucciones a su jefe de inteligencia Hugo Armando Carvajal Barrios el pollo Carvajal quien se encargó de esa parte de logística desde el principio fue Diosdado Cabello Rondón el meón del furrial en el caso de Maduro quien para ese entonces era canciller y Alcalá que era un general de confianza entre Hugo Chávez lograron entrar dentro de la sociedad con la FARC en aras de poder exportar nevazúcar a los Estados Unidos y hacerse de muchísimo dinero para poder comprar equipos y herramientas de combate tanto para los grupos insurgentes como para los colectivos los objetivos del cartel de los soles incluía no solamente enriquecer a sus miembros sino también el uso de la nevazúcar como un arma contra los Estados Unidos debido a la fe al efecto adverso que tiene esta sustancia en los usuarios individuales y los más amplios daños sociales causados por la adicción a este producto según señala uno de los documentos presentados ante la corte el caso de señores y señores que ya prácticamente es casi se cierra el ciclo para conocer la sentencia del general Cleaver Alcalá un hombre chavista que se vuelve opositor de Maduro que después coopera con la resistencia se entrega a los Estados Unidos él mismo firma su extradición él no lloró como el pollo carvajal él entregó mucha información ha entregado mucha información en contra de Maduro y en contra del régimen chavista ha sacado muchas ollas ha destapado muchas ollas sin embargo la fiscalía pide 30 años de prisión para Cleaver Alcalá me gustaría que me dejes en la caja de comentarios qué opinas cuántos años se merece Cleaver Alcalá a pesar de que ha hecho toda esta metamorfosis de chavista a chavista a opositor de Maduro después a entrenador de la disidencia en la resistencia después se entrega sin montar llorantina después colabora con Estados Unidos cuánto se merece 30 años más menos déjamelo en la caja de comentarios y si puede explícame por qué le daría esa sentencia dale me encanta leerte me despido un abrazo rompecostillas ah y si ustedes quieren tener mis noticias todos los días sin perderte ni una visita Telegram busca filósofo 777 allá te espero bendiciones ahora sí visita autodidactamillonarios.com para adelante es para allá un abrazo Gracias por ver el video.